Emplear todo recurso en el desarrollo de nuevas fórmulas que den continuidad al programa de la vivienda es hoy otra tarea en la agenda de gobierno. Cienfuegos, con más de 30 centros de producción de materiales para la construcción, busca otras vías que garanticen la continuidad de este programa y cumplir con el encargo de las células básicas, uno de los renglones fundamentales en el que se trabaja. En las células básicas, la provincia tiene un atraso, por decirlo de alguna manera, a partir de que hay un grupo de compañeros que se le asignó el financiamiento y que no le alcanza, que el país está trabajando en el cambio de la norma y podremos terminar las 121 células básicas que tenemos en planta. La clave de la construcción de células básicas habitacionales es la producción local de cada municipio. Sin eso, no podemos cumplir con este importante programa que ha significado para el país que se subsidian las personas y no los materiales. Por lo tanto, cada territorio debe clasificar, caracterizar y ir resolviendo con su producción local los aspectos fundamentales que quedan por terminar. La clave de la construcción de células básicas habitacionales es fundamentalmente de años anteriores que desde el 2012 está establecido en este programa en Cuba. La Empresa Nacional de Recuperación de Materias Primas y el trabajo con la Universidad Carlos Rafael Rodríguez también permiten que la provincia hoy avance en este orden. Un proyecto de colaboración internacional con el municipio de Palmira es otro ejemplo. Lo nuevo, la innovación. Esta provincia se caracteriza por siempre tener cosas nuevas. Vimos con la universidad un trabajo muy interesante que ya está en momentos de hacer el software de definir las demandas municipales. Es un tema que se ha hecho de verdad con calidad por la universidad y ahí lo tenemos que aplicar en Cuba, sin lugar a dudas, para definir con precisión la demanda de los municipios. Con las variables que llevan, desde el fondo habitacional, la situación social, eso es importante también. Viviendas estatales, las que se construyen por esfuerzo propio y las células básicas, concentran la atención del gobierno en Cienfuegos, que pretende para el presente año cumplir con otros encargos del programa. Yusniel González Hernández, Notisul.